Se nos acaban de vender Vamos a recoger Tenemos ¿Cuánto? Tenemos 1.900.000 monedas Vamos a ver Vamos a recoger Todo esto de aquí El mercado está re loco El mercado Está re loco el mercado Re loco Falta más Se me venden harto Bueno, 2.000.000 venden No es casi Pero bueno Me quedo está re loco Se me venden Gente, yo Aquí cumple jugadores para Ponerlo aquí Esto se lo recomiendo Esto de élite Esto se lo recomiendo No le hay nada En el mercado de jugadores Esto es Por aquí 1 7 Enerjo Y Y A volver Como los jugadores, me voy a llamar como los abajitos. Estos pinches, y uno de aquí. Bota. A ver que no sale. A ver que no sale, que se sobre. Así que es el got para venderlo. Por favor, por favor, y es por, y es por. Porque son coros que no venden nada más. Callejón. Callejón. Callejón me salió. ¿Dónde está ese callejón? Una habana que se me va a buscar. Ojo, sonido altísimo. Y yo no, lo pongo en ese piso, porque una habana sube. Ay, que raro esto para. Entonces, sí. Les recomiendo que se compre a todos los jugadores. Ah, pero es para mañana. Esto lo voy a comprar para mañana. Bueno, acá se nos vendió. Se nos vendió el... Cevich, Mastec. Recuperamos las monedas. Y aquí, gente, termina el video. Este es un video para nosotros. Del mercado, están explotando el mercado. Y, bueno, vinimos a Townsend. Y ya creo que está aquí el video. Chao. Chau. Chau.